...de todos los argentinos. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. También a los señores y señoras de la prensa escrita, oral y radial. Para plantear un poquito cómo va a ser desarrollo de esta reunión, la primera parte que es sobre uno de los temas que habíamos planteado en la reunión de Río Gallegos y que hemos resuelto bajo la forma de una propuesta en materia de impuesto a los altos ingresos o impuesto a las ganancias, con financiamiento por parte del Estado y también con un proyecto de ley impositivo que enveremos a la Cámara de Diputados, pero también con la firma de un decreto para hacer efectivo la suba del techo, digamos, del mínimo no imponible. Con una introducción o una modificación producto de la observación de la realidad, normalmente se hacía siempre una distinción entre solteros y casados en cuanto a lo que hace al mínimo no imponible. Hemos eliminado esta distinción entre solteros y casados por una razón muy concreta. Primero porque tenemos nuevas formas familiares que hay gente que es soltera pero vive en familia, tiene hijos, otra que son familias ensambladas que son divorciados o solteros técnicamente, pero que no sé por qué hacen algunos así. Claro, se ve que algunos están en esa situación también. Con lo cual hemos introducido como modificación en el sistema el hecho de no hacer distinción entre soltero y casado y sí hacer una distinción entre un techo de 15.000 a 25.000 en deducciones para los casados, para que igualmente quien está casado, si no van a decir que no fomentamos los vínculos familiares y no sería bueno eso. Pero también, obviamente, producto de la elevación del techo también, y como siempre lo hemos afirmado, el modelo es sistémico y todo aquel que deja de tener deducción por ganancias comienza a percibir también una asignación familiar. Con lo cual la propuesta cerrada y la primera parte de esta reunión en la cual hemos alcanzado consensos en la reunión pasada entre empresarios, estaban todos de acuerdo en esta modificación. Estábamos en el tema de financiamiento, habíamos convenido fundamentalmente que no grabar el ahorro de los argentinos, sobre todo el ahorro de los argentinos que lo hacen en pesos y aquí en la Argentina, porque esto sería contraproducente, parte de esos ahorros están destinados también a la inversión a través de los productos de los préstamos, mejor dicho, del sistema financiero a las pequeñas, medianas empresas y grandes empresas, pero sí una parte va a ser financiada con la creación de un nuevo impuesto y la otra parte va a ser aportada por el Estado a los efectos de no desfinanciarlo. La explicación la va a llevar a cabo en primer término el señor Administrador General de Impuestos, el doctor Ricardo Echegaray, y la segunda parte de Asignaciones Familiares, la hará el licenciado Diego Bocio, que es el titular de la ANSES, director general de la ANSES, y una vez que termine esa explicación, sí vamos a abordar todo el resto de las agendas pendientes que teníamos y vamos a pedirle a los señores periodistas que se retiren. Esto que ya va a ser firmado el decreto para que esto sea aplicable a partir del 1 de septiembre y se envíe por Cámara de Diputados la ley correspondiente. Y luego seguiremos la reunión con la tónica que lo hicimos también en Río Gallegos la semana pasada. Así que, doctor Echegaray, lo escuchamos atentamente. Muy bien. Buenas tardes a todos. Gracias, señora Presidenta. La idea es, con una serie de slides, rápidamente poder hacer un recorrido de las instrucciones que nos impartieron de trabajo y la mecánica con la que implementamos la medida. Hemos trabajado fuertemente sobre la base de innovar un poco cómo veníamos desarrollando las modificaciones en las deducciones de impuestos a las ganancias y hemos encontrado la vuelta para, en primer lugar, dar un esquema donde queden fuera o liberados del impuesto a las ganancias la mayor cantidad de personas en relación de dependencia, y precisamente que sean los que menos ganan. De forma tal de que el impuesto recaiga con un mecanismo más progresivo sobre los que mayores ingresos tienen. Por eso, como lo anticipó la Presidenta de la Nación, a partir del 1 de septiembre, esto quiere decir, a partir de los haberes que perciben los empleados en relación de dependencia y los jubilados que se perciben en el 1 de septiembre, aquellos que no alcancen a cobrar un sueldo bruto de 15.000 pesos, quedan fuera del pago del impuesto a las ganancias. Hasta ahora, hasta este mes, pagaba el impuesto a las ganancias y el soltero, a partir de los 8.360 pesos, y el casado con dos hijos, como ejemplo, a partir de los 11.563 pesos. Ahora, con esta deducción especial, es genérico para todos, trabajador que no cobra sueldo bruto más de 15.000 pesos por mes, no paga impuesto a las ganancias. En el slide siguiente, les estoy mostrando cuántos son los que no pagan y quiénes son los que quedan pagando, y esto es importante tenerlo en cuenta en números. Empleados en relación de dependencia van a quedar pagando el 89,8%, es decir, de los 9.300.000 empleados que tenemos registrados en blanco, 8.382.390 no van a pagar impuesto a las ganancias. Quienes van a pagar el 10,2%, es decir, 955.527 empleados en relación de dependencia. Con jubilados pasa algo muy particular, el 99,3% de los jubilados y pensionados, estamos hablando del orden de los 6 millones de jubilados, 5.975.623 no van a estar pagando, solo van a pagar aquellos que tienen regímenes especiales o han obtenido alguna sentencia en particular, después el licenciado Diego Bossio va a aclarar y va a especificar sobre el tema, que representan un 0,7%, es decir, unos 39.641. Afuera del régimen de impuesto a las ganancias, en función de que venían pagando cerca de 2.499.000 empleados en relación de dependencia y jubilados, hay el orden de los 1.497.368 personas que no van a pagar impuesto a las ganancias. Y el dato importante es que en este aspecto de la medida de esta deducción especial, el esfuerzo fiscal es de 2.581 millones de pesos. El otro dato también a considerar es qué es lo que hacemos con el tramo de aquellos trabajadores que tienen ingresos brutos que van de los 15.001 pesos a los 25.000. Que veamos un aumento del mínimo no imponible del 20%, estamos hablando del 70% de los trabajadores de los 955.000 que quedan pagando impuesto a las ganancias, el 70% van a obtener este beneficio del 20% y en caso de los jubilados el 83,3%. Esto también rige a partir de los haberes del 1 de septiembre de este año. El esfuerzo fiscal sobre este 20% es del orden de 1.317 millones de pesos. El otro elemento a tener en cuenta es que hemos dado acogida favorable a un planteo histórico que en líneas generales ha sido receptado en los convenios colectivos de trabajo para los trabajadores de la Patagonia, de la Patagonia amplia, de la Patagonia que empieza en Carmen de Patagones en Uquén y termina en Tierra del Fuego. De esa Patagonia amplia donde tenemos que colocar a los trabajadores en relación de dependencia con las mismas posibilidades económicas de adquirir los bienes y servicios que adquieren los trabajadores que están en el resto del país. Todas las condiciones particulares que se dan en la Patagonia, se ha previsto incrementar el mínimo no imponible en un 30%, por lo que sumado a las otras dos medidas, de los 226.214 empleados y jubilados que pagaban impuesto a las ganancias en La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Carmen de Patagones, provincia de Buenos Aires, después de esta medida, después del 1 de septiembre, dejan de pagar 115.947 personas. A esto hay que sumarle a esta medida una modificación que va a explicar el licenciado Bocio respecto de asignaciones familiares que conlleva también un esfuerzo fiscal de 380 millones de pesos y en total el esfuerzo fiscal para el año 2013 es de 4.495 millones de pesos. En función de la conversación, el diálogo que se vino instrumentando desde la reunión de Río Gallegos, hemos previsto adoptar algunas medidas complementarias para compartir este esfuerzo fiscal. De estos 4.495 millones de pesos, el Estado Nacional con mayor eficiencia en la gestión, en la gestión operativa, en la gestión de la recaudación fiscal, en el control del pago de los impuestos, en la facturación de todo este dinero que se vuelca al mercado nuevamente, producto de que quienes están recibiendo los mayores beneficios son trabajadores de la pirámide, la parte baja, que van a volcarse al mercado, los que van a quedar pagando impuesto a las ganancias por encima del rango de los 25.000 pesos mensuales brutos, son aquellos que tienen mayor capacidad de atesoramiento y gran parte de algunos aspectos resueltos, pero sepamos que la gran mayoría de los trabajadores se va a volcar el dinero que va a estar percibiendo al consumo inmediatamente. Por eso también necesitamos un poco el compromiso del comercio, de la industria, cuando reciban esos fondos que van a ir al mercado, se trabajen de manera transparente, se facturen las operaciones y además se mantengan los trabajadores registrados y en blanco para asegurarles a la familia el beneficio de la jubilación de futuro, para asegurarles a la familia la cobertura de salud y el resto de los beneficios que tienen cada uno de los trabajadores en relación a dependencia. Por eso el Estado está haciendo un esfuerzo del orden del 55%, va a poner todo ese esfuerzo y su eficiencia en el orden de los 2.439 millones de pesos, el esfuerzo ese lo va a hacer el Estado Nacional. Como hablamos de diálogo, de sumar y de construir en conjunto, hay que compartir ese esfuerzo. Para compartir ese esfuerzo y en función de la charla que venimos manteniendo en Río Gallegos, hemos previsto, tal cual se los anticipó la Presidenta de la Nación, descartar de plano grabar los ahorros de los argentinos que se realizan a través de plazo fijo, de cuentas a la vista. Porque precisamente estamos buscando que el argentino que tenga capacidad de ahorro los vuelque y no grabarlo significaría ir a contramarcha de lo que estamos buscando. Y por otro lado, también hemos descartado grabar las acciones y títulos que cotizan en bolsa. Precisamente porque queremos ampliar la oferta de ahorro que puedan tener los ciudadanos argentinos y grabar en estos momentos en el mercado de capital significaría desalentar el camino que estamos buscando de que los argentinos inviertan en las acciones de las empresas que cotizan en la Argentina. Por eso nos hemos concentrado especialmente en dos aspectos fundamentales. El primero, la compra-venta de acciones y títulos valores que no cotizan en los mercados. Y acá sí hemos modificado, derogado una exención que establecía un privilegio para las sociedades del exterior que compraban acciones de empresas argentinas con el decreto 2284 del año 1991. Excluimos esa exención. De manera tal que se aplica un gravamen a la compra-venta de acciones y títulos valores del 15%. En función del movimiento operativo de estos últimos años, es un promedio de 697 millones de pesos, 700 millones de pesos que podrían llegarse a recaudar manteniéndose el actual nivel operativo. Y en segundo lugar, en función de charla que tuvimos en Río Gallegos, creo que con Jorge inclusive en algún momento lo manifestaron el acuerdo que venían ustedes, la posibilidad de grabar la distribución de dividendos con una tasa del 10%. Hoy está grabada la ganancia que obtiene la sociedad, cuando se distribuyen dividendos se va a aplicar una tasa del 10%. Con esto pensamos, en función de los antecedentes con los que contamos, de base de datos dura, recaudar unos 1.359 millones de pesos, lo que totaliza el esfuerzo compartido entre el Estado y el sector privado en unos 2.056 millones de pesos. Es un esfuerzo compartido que creo que tenemos que sumar entre todos y que son las medidas que, razonablemente, de manera equilibrada, de manera responsable, el Gobierno Nacional, encabezado por la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, puede adoptar para seguir construyendo y mejorando la calidad de vida de todos los argentinos. En síntesis, esto es el marco de las medidas que ya se han tomado, que se estarán publicando mañana en boletín oficial, lo que corresponde al decreto para la deducción especial y las deducciones para el rango de los que van de 15.001 a 25.000 pesos, el aumento mínimo no imponible, también para la región patagónica. Y por el otro lado, el proyecto de ley que irá al Congreso sobre la base de grabar la renta de capital y dejar de lado, como se había planteado en algún momento en algunos círculos, en algunos foros, la idea de grabar los plazos fijos, que son los ahorros de los argentinos, y sí motorizar fuertemente la inversión a través de títulos y acciones que cotizan en bolsa. Nada más. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, señora Presidenta. En línea con lo que planteó la Presidenta de la Nación, cuando se modifica el mínimo no imponible de ganancias, también habitualmente modificamos el régimen de asignaciones familiares para entenderlo como una cuestión sistémica. Es decir, los trabajadores en relación de dependencia o cobran el salario familiar o bien deducen de ganancia a sus hijos cuando se hace efectivo el pago del impuesto. En ese sentido, frente a la modificación que expresó el administrador federal de ingresos, hemos también modificado los rangos para quienes perciben el salario familiar, y el último rango, que era hasta 8.400 por cada uno de los trabajadores en materia individual, y 16.800 en términos grupales, pasa a contemplar los nuevos rangos, que es básicamente que cada trabajador gane menos de 15.000 pesos o que el grupo familiar no supere los 30.000 pesos. De esta manera, acá pueden ver los rangos, recordemos que fueron modificados hace unos meses por la Presidenta de la Nación. El primero son trabajadores que ganan de 200 a 4.800, van a seguir cobrando 460 pesos por cada hijo. El segundo rango, 4.800 a 6.000, van a cobrar 320 por cada hijo. Quienes ganan entre 6.000 y 7.800 por grupo familiar, cobran 200 pesos por cada hijo. Y el último rango, el tope, llegamos en términos de ingreso familiar, 7.801 a 30.000. Recordemos que ninguno de los dos tiene que ganar más de 15.000 pesos. Por cada hijo van a cobrar 110 pesos. Cuando vemos el universo, en la actualidad hay 3.798.948 chicos, hijos de trabajadores, de jubilados, pensionados, pensiones no contributivas, quienes cobran seguro por desempleo, que cobran el salario familiar. Con esta ampliación del tope, alcanzamos a 4.664.504 chicos. En definitiva, se están incorporando 865.556 chicos, que antes deducían ganancias, es decir, estaban cubiertos y protegidos por el Estado al pagar menos impuesto a las ganancias, y ahora van a volver a recibir el salario familiar depositado en el CBU, en la cuenta que han registrado en la Administración Nacional de la Seguridad Social. La que sigue. Esto es el impacto, el impacto anual, mensual es de 95 millones de pesos adicionales, el esfuerzo fiscal que está haciendo, la inversión social que está haciendo el Estado, en lo que resta de este año, es a partir del 1 de septiembre, son 380 millones de pesos, y el impacto anualizado son 1.143 millones de pesos. En definitiva, seguimos ejerciendo el derecho que dispuso la Presidenta, se cobra por grupo familiar, para ser más equitativo el sistema. Quien paga impuesto a las ganancias, deduce sus hijos, como corresponde conforme a la ley, y quien no paga impuesto a las ganancias, recibe el salario familiar en los rangos que fueron estipulados y modificados hace pocos meses. Bueno, antes de terminar, yo me había olvidado cuando hice la presentación que iban a formular tanto el Administrador General de Impuestos como el Director General del ANSES, mencionar la cuestión patagónica. Quiero tener unas palabras sobre eso, porque realmente siempre hubo una... Patagonia está considerada por ley, no es una construcción caprichosa, es una ley nacional que establece que la Patagonia se comprende a las provincias de La Pampa, Neuquén, Chubut, Río Negro, Santa Cruz, Carmen de Patagones y Tierra del Fuego. Obviamente, Tierra del Fuego no está incluida, porque por ley especial no tributa impuesto a las ganancias, pero realmente siempre ha habido una diferenciación en la región patagónica, porque históricamente, por costos, por logística, ha sido siempre más cara la vida en la Patagonia y por eso hay un régimen específico para esta región, de manera tal que también, si uno observa los salarios, también los salarios en la región patagónica, respecto de otras regiones en la misma actividad y en la misma categoría, son mayores. Por eso no es que sea caprichoso, sino porque es la realidad histórica que hemos vivido siempre quienes somos patagónicos o por lo menos vivimos en la Patagonia. Así que, bueno, terminada esta primera parte y seguramente en el día de mañana los funcionarios de ANSES y de Administración darán conferencias de prensa para responder preguntas, etcétera, como es de estilo. Lo cierto es que queríamos que se tomara ya conocimiento de esta primera resolución y ahora sí les vamos a pedir amablemente, les damos las gracias por habernos acompañado y les vamos a pedir amablemente que nos dejen seguir a solas la cuestión porque realmente restan muchas cuestiones todavía que tratar. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos y a todas.